Empató Boca frente a Defensa y Justicia 0 a 0 en la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Boca que sigue sin ganar en condición de local, si bien el anterior partido había sido en cancha de San Lorenzo, lo había jugado con su público frente a Sarmiento de Junín y hoy frente a Defensa y Justicia no pudo pasar del 0 a 0. Más allá de que creo que Boca mereció ganar el partido porque tuvo opciones, porque tuvo chances, este Boca, que además me parece mejor que el de Almirón futbolísticamente hablando, no tiene esa eficacia que solía tener el equipo del año pasado. Un merentiel que huele el gol, que lo ve, que siente que puede marcar, que se anticipa, que va a los primeros palos, que no da ninguna pelota por perdida. Hoy no se le dio el gol al ex Defensa y Justicia que no pudo establecer la ley del ex. Pero la realidad es que el arquero termina siendo la figura del partido, el arquero de Defensa y Justicia. Creo yo que fue un flojo partido de defensa en general del equipo de Julio Bacari, quien no supo aprovechar las pocas oportunidades que te puede dar Boca, sobre todo en los pies de Toni, que para mí es un mal partido, que no resolvió bien y la más clara que tuvo terminó tirándole prácticamente a la espalda de Blondel en el segundo tiempo cuando Defensa tuvo una de las pocas posibilidades de ponerse por 1 a 0. Pero también me gustaría destacar en este caso la labor de Balinio, no destacar para bien, en algunas situaciones sí, pero en otras está claro que no. Pero me gustaría mostrarle al comité de árbitros que esto es una tarjeta roja. La tarjeta roja sirve para ante una acción desmedida del juego, sea utilizada para expulsar a un futbolista. Ahora quieren inventar una tarjeta azul para sacarte por 10 minutos del partido, pero esta te expulsa de acá hasta el final del partido y no te permite jugar en la próxima jornada. Hoy, o mejor dicho, frente a Tigre, tendrían que haberle sacado esta tarjeta advíncula por la piña que le pegó a Brian Aleman. Y por esta tarjeta, hoy advíncula no tendría que haber jugado en Boca. Y hoy, y hoy, se olvidaron de sacarle esta a Paul Fernández, que le fue con un planchazo casi a la altura de la rodilla a Lubita Fernández, que acá vamos a estar viendo la jugada. Acá la tienen en pantalla. Si a Lubita Fernández llegaba a tener los pies sobre la tierra y no con la pierna levantada, yo creo que estábamos hablando de una seria rotura, por lo menos de ligamentos o de tibia. Pero parece que con Boca se olvidan que existe esta tarjeta. Se olvidan los árbitros. Puede pegar una piña advíncula, Paul Fernández puede meter un planchazo casi a la altura de la rodilla. Esta tarjeta no se usa. Igual yo ya vengo diciendo desde el año pasado que en la bombonera el VAR no funciona, por lo menos cuando tiene que ser en contra de Boca. Ahora bien, cuando Balinio cobra un penal inexistente para defensa y justicia, porque acá hay que decirlo todo, el VAR sí funciona. Balinio va al VAR, se da cuenta que se inventó el penal. Y otra cosa, qué boludo que es Soto, qué boludo. Lo captó perfecto la cámara. Y sabiendo que en el banco de Boca pueden ver el partido desde la tablet, muestran obviamente la repe, porque si era el jugador de Boca el que se hubiese tirado, nadie hubiese mostrado que Soto guiñó la cámara. Nadie lo hubiese mostrado. De Boca, de River. Pero Soto es tan poco vivo que se piensa que está en un fútbol sin bar. Y en un fútbol sin cámara, sobre todo. Que puedas meter un guiño y nadie lo ve, nadie se da cuenta. Eh, mirá qué vivo que soy. No, sos el más boludo del barrio, monstruo. Balinio fue, hizo lo que tenía que hacer, que era no cobrar el penal para defensa y justicia. Y así terminó el primer tiempo. Pero de esta, repito, de esta se olvidaron la jornada anterior ante Tigre. Y se olvidaron en la jornada de hoy con Paul Fernández. Porque después yo tengo que escuchar a los hinchas de Boca quejarse porque Armani se adelantó en un penal. De que lo habían cagado a excursionistas. Lo puse. Lo puse que lo cagaron a excursionistas. Pero tampoco puede venir a decirlo el hincha de Boca. Que venga a decirlo el hincha de excursionistas. El hincha de Boca, hablando de que los arqueros se adelantan en los penales. O hay que mostrar los videos de cómo Córdoba atajaba los penales contra Palmeiras en la Libertadores del 2000 que se adelantaba un metro y medio. Que a ver, era un vacío legal. Nadie lo está discutiendo. Pero no son los más indicados. Por lo menos para hablar de ciertas cosas. Hoy le perdonaron la Roja nuevamente a un futbolista de Boca. Ante esa advíncula, ahora a Paul. No obstante, hay que decir que Zenón me parece que es el jugador más claro que tiene Boca. Desde ya el mejor refuerzo. Y que Alema es el caudillo de la defensa. Porque más allá de que Merentiel erraba esa situación de gol que era posición adelantada a la jugada de Alema es espectacular. Salió gambeteando dos jugadores y la cuchareó como si fuese Juanfer Quintero. Estamos hablando de Alema. Que nosotros sabemos que Alema es un jugador limitado y todo lo que ya sabemos. Pero Alema es el defensor ideal para Boca. Lo vengo diciendo desde que llegó Alema. Alema es el defensor ideal para Boca. Feo, malo. Con cara de malo. Que mide dos metros. Que le tiro esta silla y la cabecea. En el área propia o en el área ajena. Hoy Alema cabeceó y casi termina en gol de Boca si no era por un desvío. Digo, es un arma letal. Alema, por lo menos, en los envíos aéreos. Que Boca todavía no pudo terminar de capitalizar. Pero repito, es un Boca que dentro de todo juega mejor pero tiene un problema que es la eficacia. La eficacia que supo tener jugando pésimo con Almirón, con Alfaro, con Ruzo. Hoy con Martínez que juega un poquitito mejor. Tampoco es una locura. Tampoco es el Barça de Guardiola. Pero jugando un poquitito mejor. No tiene la eficacia de antes. Benedetto volvió a ser el de siempre. Cavani que lo estaba mirando desde el palco rezando que Benedetto no haga un gol porque si no, no juega más en Boca. Langoni que me parece que no tiene que salir de este equipo. Langoni tiene que jugar con Benetiel de titular para darle mucha más confianza al pibe. Benedetto ya dio mostradas pruebas de que no debe ser ya obviamente no debe ser titular pero que no debe ser jugador de Boca. y hoy Martínez lo pone de titular y hoy Martínez espero que se haya dado cuenta que Benedetto no puede jugar en la primera de Boca. Pero la realidad es que hoy Defensa y Justicia que para mí tiene una forma una línea de juego hoy está claro que para mí no la cumplió. La figura fue el arquero de Defensa y Justicia. La figura fue el arquero. Fue un mal partido de los jugadores de Defensa y Justicia en mitad de cancha hacia adelante. algo de Ubita Fernández que me gustó que generó la jugada más peligrosa del partido que le anularon un gol bien anulado pero se nota que Defensa y Justicia le sienta bastante bien. Vale me he cansado de decir que Ubita Fernández es el mejor jugador de la historia de Defensa y Justicia porque tampoco es que haya tenido una gran historia Defensa. Pero bueno la realidad es que Boca terminó empatando este partido para mí mereció ganar Boca si tenía que haber un ganador era Boca porque fue el que lo fue a buscar el partido después lo que hicieron los jugadores de Boca en el último minuto y medio de partido de tocar la pelota como si Boca estuviese ganando 3 a 0 y vas empatando y tenés que tirar la pelota por lo menos al área y que toqueteaba la pelota como si estuviese jugando un partido de intercantre estaban jugando la bombonera empatando 0 a 0 y el hincha de Boca recontra enojado y con razón de los jugadores de Boca la desidia del último minuto y medio de Boca de los jugadores en el último minuto y medio la verdad que fue insólita insólita es para que el hincha directamente ahí empiece con el famoso jugadores no vamos a seguir reproduciendo el tema pero es el himno nacional argentino debería ser pero bueno terminó al final Boca empatando sin goles no puede ganar de local hasta ahora 3 hasta ahora bueno una victoria y 3 empates para el Genaise no perdió en lo que va del torneo lo cual es de movida positivo hoy no recibió goles así que segunda valla invicta para Chiquito Romero en este en este torneo en 4 fechas no está nada mal pero Boca va a tener que sumar de a 3 si o si frente a Central Córdoba hoy tenía que sumar de a 3 también si o si el punto no es bueno para el Genaise pero veremos qué pasará durante la semana este miércoles Boca va a jugar contra Central Córdoba deportivo Speed frente a River así que vamos a estar obviamente en la reacción cuando termine el partido así que en el Speed Stadium va a estar jugando el equipo de Martín de Michelis frente a Deportivo Riestra un abrazo grande